Alas del viento Que vuela hasta el espacio sideral Que lleva consigo Quiero ir para mansión celestial Viendo que sopla Sin saber de dónde viene ni a dónde va Más si yo pudiera Dejaría este mundo para nunca más Quería volar, volar Como un pájaro de los aires Y subir, subir de aquí Para nunca más volver Más yo no puedo más Necesito esperar Que Jesús se me devuelve Para llevarme Música Alas del viento Que viene del norte Va hasta el sur Que lleva consigo Quiero conocer la linda de su luz Viento que sopla Y que tiene un comando tan bonito Más si yo pudiera Estaría muy alegre Allá en infinito Quería volar, volar Quería volar, volar Como un pájaro de los aires Y subir, subir de aquí Para nunca más volver Más yo no puedo más Necesito esperar Que Jesús se me devuelve Para llevarme Quería volar, volar Como un pájaro de los aires Y subir, subir de aquí Para nunca más volver Más yo no puedo más Necesito esperar Que Jesús se me devuelve Para llevarme Música